Ahora nosotros encontramos una serie de notas que nos funcionan para cada cuerda, para movernos melódicamente. Y si hicimos bien nuestro trabajo, esas notas están relativamente afinadas. Y es interesante señalar el relativamente afinadas. Cuando tocamos slide es justamente para encontrar esa inconsistencia en la afinación. La idea es no oírnos mucho de la afinación, pero le da una cualidad vocal a nuestra interpretación en el hecho de poder deslizar y el poder jugar un poquitito con la afinación. Entonces, sobre esas notas que nosotros ubicamos, vamos a empezar a movernos melódicamente. Vamos a tratar de unir esas notas teniendo en cuenta, por ejemplo, nuestras notas resolutivas. ¿Dónde tenemos notas resolutivas? Tenemos un Re en la primera cuerda al aire. Tenemos un Re en la primera cuerda en el traste 12. Y tenemos un Re en la segunda cuerda en el traste 5. Entonces, vamos a tratar de que nuestras frases terminen en esos puntos. Lo vemos. Lo vemos. De esa manera nuestras frases empiezan a ganar sentido, lógica melódica. Entonces, si queremos pensarlo como una estructura de frase blues, teníamos ese concepto de pregunta y respuesta, una frase que no es resolutiva, para ser seguida por una frase que sí es resolutiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar una frase en cualquiera de las otras notas que no sea ese Re, y la frase de respuesta sí que termina en el Re. Pregunta Respuesta Respuesta Pregunta Respuesta Y de esta manera comienza a ganar muchísimo sentido lo que hacemos. Gracias por ver el video.